La Escuela de Cine de Guayaquil presenta la historia de un héroe diferente. Con problemas bastante comunes. Págame. 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 Y soluciones poco convencionales. ¿Te pones la pata? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Párate como varón! ¡Párate como varón! ¡Párate adentro! ¡En tu cancha! ¡Corre, corre! Águilas, con C de campeón. Vamos a escribir otra gloriosa página en el pentagrama futbolístico en el Ecuador. ¡Que viva el Ecuador, carajo!